Como es de conocimiento de cada uno de ustedes, en este momento se está llevando a cabo la Comisión de Estudio del Proyecto de Presupuesto para la Vigencia 2025, se ha venido pues haciendo en comisión la revisión documental y todo el tema de unidad de materia y cada uno de los anexos que hacen parte de este proyecto importante para el desarrollo del departamento. Quiero anunciar que a partir del día lunes vamos a iniciar con una comisión de estudio amplia para que los diputados que quieran acompañar estas sesiones lo hagan, la comunidad también, quienes deseen participar de manera presencial o de manera virtual lo pueden hacer a través de la plataforma digital. Entonces a partir del lunes 28 de octubre vamos a iniciar a partir de las 6 de la tarde con el primer estudio de este proyecto de presupuesto, el martes 29 a las 9 de la mañana, miércoles 30 de octubre a partir de las 3 y media de la tarde, jueves 31 de octubre a partir de las 10 de la mañana y viernes 1 de noviembre a partir de las 8 de la mañana. Este cronograma va a ser publicado en la página de la Asamblea Departamental para que tanto ustedes, honorables diputados, como la comunidad que nos está siguiendo y viendo a través de las plataformas digitales pues nos puedan también acompañar. Reitero, puede ser de manera presencial, puede ser de manera virtual, lo que se busca es que podamos escuchar también la participación de las personas frente a este importante estudio que se va a dar del proyecto del presupuesto Vigencia 2025. También en este momento pues comentarles que tenemos en estudio el proyecto de asignaciones civiles, el cual la otra semana se estará dando inicio al primer debate en comisión. Les estaremos informando con anticipación la fecha para que quienes deseen también acompañar a este primer debate puedan asistir. Igualmente pues se inicia ahorita el estudio del proyecto de vigencias expiradas. También se estará dando el estudio a partir de la otra semana y se estará publicando la agenda para que quienes deseen acompañar este proceso lo realicen. Entonces, esto para información de cada uno de ustedes, honorables diputados y de la comunidad en general, para ir mostrando los avances que venimos realizando desde la Asamblea Departamental.